Se llevó a cabo el anuncio de los nominados a los premios número 18 de Las Lunas del Auditorio, dentro de las que destacan artistas de la talla de Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Pepe Aguilar, Maluma, Cristiano Dal, Lucero, Marc Anthony y Alejandro Fernández. Al respecto, uno de los organizadores nos comentó. Las Lunas, como bien lo dice su nombre, es el premio que galardona el espectáculo en vivo en México. Cumplimos 18 años, los cuales nos han dado una credibilidad y una historia bastante, bastante grande, la cual reconocemos en estos 18 años. Por otro lado, Paulina Mercado, una de las encargadas que conducirá dicha gala, aseguró. Me siento feliz, pero sobre todo me siento con muchísima responsabilidad, porque es un evento increíble, es un evento que le llega a muchísima gente, es un evento, como bien decía Luis, muy, muy importante, es un eventazo de los más importantes de México, y con mucha responsabilidad, pero también con mucha confianza y súper honrada. Por su parte, el productor Luis De Llano afirmó estar emocionado, como cada año, con la prevención más importante de América Latina. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos, me da mucho gusto poder saludarlos como cada año. Siento que realmente, para mí cuando llegan las lunas del auditorio, como que me salen maripositas otra vez por el estómago, porque pues 18 años, ya llegamos a la mayoría de edad con este evento, ¿no? Y yo quiero mucho las lunas, porque el Auditorio Nacional para mí es como la catedral del espectáculo en México. Por último, Gabriel confesó que una de las artistas pensadas para reconocer su trayectoria artística este año, es nada más y nada menos que la primera actriz, Verónica Castro, quien recientemente anunció su retiro de los escenarios. Bueno, sí, en realidad, pensando en la trayectoria que este tipo de personalidades tiene, por supuesto que está considerada, por supuesto que hay mucha gente más que está considerada, al final eso depende de un consejo asesor, el cual lleva a cabo ese tipo de propuestas y obviamente nosotros nos alineamos de acuerdo a las propuestas que ellos generen, pero seguramente dentro de la lista debe estar. Con imágenes de Fernando Jiménez e información de Quique Navarro, La Cuchara. ¡Gracias!